Hola, como podéis ver ya estoy trabajando en el nivel 2 y la verdad es que me está gustando mucho porque va todo bastante rápido. Como ya tenía todo diseñado, las imágenes, los diálogos, es solo como irlo uniendo un poco. Tengo todavía que programar los enemigos y alguna otra cosa, pero también con eso he ganado bastante soltura con Unity y la verdad es que estoy avanzando bastante rápido con esto y va a estar en una semana, o sea, para después de Semana Santa como estaba previsto, incluso antes. Y eso contando con que voy a seguir trabajando en mejoras y en corrección de errores de lo que queda del nivel 1. Y muchas cosas adicionales. Ha sido un poco frustrante esta temporada porque es como, os he traído una demo que os muestra lo que ya habíais visto. Si es verdad que hay mejoras, pero también hay cosas que todavía no he implementado como el sistema de ejercicios, que incluso lo voy a hacer mejor. Pero a partir de ahora, es como que ya sé cómo funciona Unity, tengo cosas programadas que me ahorran mucho trabajo. Y todo lo que vaya sacando, os lo voy a poder publicar para que lo veáis, para que todo lo que vaya programando, vais a poder probarlo al menos en la demo. Y tengo muchas ideas que quiero añadir que van a estar disponibles pronto. Por ejemplo, una cosa que quiero añadir en cuanto pueda, poco a poco, es voces. Y no me refiero solo a voces en los ejercicios que cuando se muestre una palabra se oiga. Sino que Nami las explicaciones te las narre. Que cuando haya una conversación en japonés, tú la oigas en japonés y por lo tanto te sea más fácil reconocerla y acostumbrarte a ellas. Un montón de mejoras que todavía tengo pendientes de ver cómo se implementan. No sé si lo había comentado, pero el propio interfaz del juego va a ir poniéndose en japonés. Y muchas otras cosas que creo que os van a gustar bastante. Y que antes era como, bueno, puedo meterlas, pero al final estoy retrasando el desarrollo del otro. Aquí no, aquí es como puedo avanzar en paralelo en el nivel 2, 3, etc. Y a la vez añadir estas mejoras porque todas son compatibles. Todo lo que haga para el nivel 1 va a estar también disponible para el resto de niveles. Por lo cual, bueno, nada, eso que pronto tendréis bastantes noticias. Sé que hay cosas que mejorar todavía en el nivel 1 y en general en el interfaz, pero estamos avanzando muy bien y la verdad es que pronto vais a tener bastantes cosas nuevas que ver. Muchas gracias. Hasta luego.